¿Qué tal televidentes del programa a simple vista? Estamos con el licenciado Héctor Barraza, síndico municipal de Chihuahua y vamos a entrevistarlo sobre un tema muy importante que hoy en día se está descubriendo y revelándose estos datos sobre las posibles o presuntas irregularidades financieras detectadas por la Sindicatura del Centro de Atención y Prevención Psicológica, CAPSI, que subo a cargo en la administración pasada a cargo de la licenciada Ángela Herrera y mencionan que es día de la actual regidora del PAN, Ana Luisa Herrera. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta situación licenciada? Bueno, efectivamente hoy por la mañana al llegar a la Junta de Cabildo había unas personas en frente de la presidencia municipal repartiendo un volante que dice Frente Ciudadano por la Legalidad y donde hacen mención a las observaciones que nosotros hicimos al CAPSI en el pasado informe de la Sindicatura donde nosotros planteamos que había un posible desvío de recursos por 531.115 pesos. A lo que nosotros no sabíamos en ese momento habría que revisar si efectivamente es cierto que la anterior directora del CAPSI, la licenciada Ángela Herrera Costa, es tía, como aquí se dice, de Ana Luisa Herrera. De ser así, se pide que se separe de su cargo como regidora porque no puede ser juez y parte. Bueno, en este tema nosotros lo que sí podemos confirmar que hasta este momento no ha habido ninguna aclaración por parte de la anterior directora del CAPSI de ese faltante tan importante de más de medio millón de pesos que hay en la dependencia que ella manejó. Yo no sabía que era tía de la regidora Herrera. Al día de ayer el presidente municipal, Javier Garfio, dio a conocer también que en el Instituto Municipal de Pensiones del municipio había sin ingresar 140 mil pesos del fondo de pensiones. O sea, es un fondo, un recurso que se le retira a los trabajadores de una cuota del 5% de fondo propio y un 10%, esto es respecto a su sueldo, para la atención médica que presta el INPE. Y bueno, le retiene ese 15% y tiene la dependencia, en este caso CAPSI, que aportar otro tanto y eso se debe entregar al INPE. Bueno, pues también ahí hay un recurso que no fue entregado al INPE, pero los 531 mil pesos, ese es un recurso que no aparece por ningún lado. Y ya está perfectamente documentado, nosotros estuvimos con las cajeras, porque es dinero que se recauda fundamentalmente por consultas, la gente paga en efectivo sus cuotas. Vamos a decir, usted va, hizo una consulta, pagó 150 pesos, y esos le dan su recibo por 150, pero nomás ingresaron a caja 50 pesos. Usted, al entrargo ya en funciones como síndico municipal, ¿cómo descubre esto? ¿En qué tiempo fue que descubrieron esta irregularidad? Desde que ocupa ya la nueva administración, explíquenos, ¿qué es lo que detectaron? ¿Cómo fue que lo descubrieron? ¿Qué hacía falta todo eso? Lo que pasa es que la sindicatura revisa las cuentas, hace auditorías a las diferentes dependencias, incluso a los organismos descentralizados, como es el caso del CAPSI, y bueno, nos toca revisar, nosotros entramos el 10 de octubre, de octubre, noviembre y diciembre, pero como los ejercicios son anuales, usted va y revisa la cuenta y agarra cuenta 2013, y comienzas a revisar octubre, y te das cuenta que en los días previos a que nosotros entramos a esta actual administración, había un monto determinado de ingresos y que al entrar a esta administración se dupliquen o se triplican, entonces, pues el auditor obviamente lo observa y comienza a revisar, ¿por qué? Entonces se da cuenta que en la anterior administración, en el caso del CAPSI, dos terceras partes de los ingresos que recibían vía consultas no eran depositados en la cuenta, y al entrar a esta administración sí, pues inmediatamente se pone a revisar mes a mes y se determina un faltante de 530.115 pesos. Aquí el tema fundamental es que nosotros, bueno, se fue con las cajeras, se sacó un acta, a quién le entregaban el dinero, cómo lo entregaban, se fue a las propias actas de la dependencia para ver si había alguna instrumentación de que una parte de las consultas se usara para determinado rubro, que no estaba especificado en los informes, y no hay nada, absolutamente. ¿A quiénes le dijeron que le entregaban el dinero? Hay un responsable del área que depende de la directora, o de la exdirectora. Nosotros informamos al ayuntamiento desde el mes de enero, nosotros nuestros informes son trimestrales, informamos ampliamente, y bueno, incluso la anterior directora nos manda un oficio donde ella plantea que está la orden del ayuntamiento para lo que se ofrezca. Entonces, en este caso, bueno, lo que yo no sabía es que una miembro distinguida del ayuntamiento, bueno, pues es supuestamente familiar, yo no conozco a sus familias, pero bueno, es lo que se maneja en ese volante, que hay un parentesco. ¿Y esto en qué se puede afectar en la transparencia? ¿Ella está a cargo de revisar esas cuentas o cómo se puede ocultar esa irregularidad si protege a su familiar? Mira, ella no está a cargo de la revisión de las cuentas, pero el ayuntamiento, el síndico informa al ayuntamiento, entonces el ayuntamiento es el que inicia un procedimiento, o faculta al área correspondiente de la Secretaría del Ayuntamiento, o el jurídico del municipio, para que inicien un procedimiento o una acción legal en contra de quien resulte responsable, en el caso de la dirección del CAPSI anterior, de la anterior administración, para buscar recuperar ese recurso. Pero quien tiene que tomar la determinación es el ayuntamiento, y si una parte o una de las personas importantes, una regidora o regidor, forma parte de ese órgano que decide, pues obviamente contamina, y efectivamente lo que aquí se plantea es que se convierte en juez y parte. Es el mismo caso del regidor Chaires, cuando yo planteaba, bueno, pues es tesorero de la asociación civil, de la Luchó, y es el regidor de Hacienda del Ayuntamiento, bueno, pues no puede hacer las dos funciones. Por eso él pidió una licencia, se separó del encargo de manera temporal, en el inter que se delindan responsabilidades. Hoy en este volante, yo no sé quiénes serán los integrantes del Frente Ciudadano por la legalidad, bueno, pues plantean lo mismo, la separación de la regidora por ser familiar de una persona que está implicada en un supuesto fraude al CAPSI, que es un órgano descentralizado del municipio que maneja recursos públicos. Entonces, bueno, pues habrá que ver la regidora en qué posición está, habrá que ver si la anterior directora estaba informada de sus subalternos, de confianza, si ese recurso, ella supo dónde quedó, qué destino se le dio, en el informe que ella nos presenta, se niega a darles información. ¿Y en este caso qué procede? ¿Se niega a darles información? ¿Se niega a renunciar también? No, ella ya renunció, es de la anterior administración. Entonces aquí el ayuntamiento tiene que iniciar un procedimiento, es donde una integrante del ayuntamiento, pues si es familiar muy cercana, pues eso sí complica el asunto. Este asunto tiene un mes, más de un mes que yo lo informé y no se ha hecho ninguna acción. Yo no quisiera suponer que se está actuando por parte de algunos miembros del ayuntamiento para que no se haga nada. O sea, lo que ella hace yo, yo hice mi informe y dije aquí hay una supuesta irregularidad, la documentamos y hasta la fecha no se ha hecho nada. ¿Y hay algún plazo, usted cree, es el síndico municipal, cuál sería el esquema en caso de que sean renuentes a proporcionar esta información? ¿Qué sucedería con la regidora del PAN si decide no renunciar o se opone a pedir licencia, más bien? Pues ahí el ayuntamiento es el que tiene que tomar cartas en el asunto. El síndico no es una autoridad que esté por encima del ayuntamiento. Nosotros tenemos derecho a voz, ni siquiera voto. Nosotros presentamos nuestro informe y el ayuntamiento actúa o no actúa, o ya tiene más de un mes sin actuar en este caso. Y bueno, hoy lo que se denuncia es que una miembro del ayuntamiento es familiar de la persona que, o una de las personas que está involucrada en ese probable desvío de recursos. Entonces, pues es un tema delicado, es un tema grave que el ayuntamiento debe tomar cartas en el asunto. Y bueno, pues obviamente que la regidora también debe de fijar una posición clara sobre este tema. Y ya sobre esta entrevista, sobre el tema, ¿qué es lo que han dialogado el síndico con los demás integrantes del cabildo al respecto, con el presidente municipal, para ya actuar de inmediato en este caso? Bueno, yo lo he planteado en reuniones anteriores, previas a las juntas del ayuntamiento. Y bueno, ha habido incluso comentarios de que ¿por qué el síndico hace observaciones de la anterior administración? Bueno, entonces sí ha habido una resistencia para que se atienda este tema en específico del CAPSI. Y yo les dije, bueno, pues nomás demuéstrenme desde el punto de vista legal que yo no pueda intervenir en ese caso. Pero sí ha habido una resistencia para que se atienda o que se le dé seguimiento al caso del CAPSI. ¿Algo más que se dé comentar sobre lo que están haciendo en la sindicatura? Bueno, nosotros aquí seguimos trabajando en las diferentes áreas, en las auditorías a las diferentes dependencias, auditorías contables, las auditorías de obra, donde hay detalles muy interesantes. Hay obras que faltaban a algunas áreas de concluirse y se habían pagado, hicimos las observaciones, se han subsanado. Hay obras que se pagó de más, hicimos las observaciones y se reintegró el dinero por parte del contratista. Y, por otro lado, en el caso de la gestión que hacemos de muchos ciudadanos que piden nuestra intervención para el tema de alumbrado público, servicio de limpia, de recolección de basura, el tema de los rondines de seguridad pública. Bueno, pues estamos dándole seguimiento en Contraloría Social y, bueno, cada vez tenemos mecanismos más adecuados. Hay una buena respuesta de los diferentes directores del municipio, hemos ido avanzando. Entonces, creo que en ese sentido la sindicatura está cumpliendo con su función y queremos comenzar a ir un poco más allá. Tendremos la semana que entra ya una reunión con el rector de la universidad. Esta semana pasada todavía es una reunión, queremos hacer un convenio con la universidad para que puedan participar jóvenes como síndicos universitarios, síndicos honorarios, donde vengan a contribuir con la sindicatura, porque nosotros tenemos muy poco recurso para poder multiplicar más las acciones tanto de revisión de cuentas públicas como de obra, como de atención a los ciudadanos y a las familias de Chihuahua. Claro, le agradecemos al licenciado Héctor Barraza por esta entrevista a Simple Vista. Gracias, licenciado, por estar aquí en el programa de televisión a Simple Vista que se transmite en diferentes canales de televisión abierta, de televisión por cable y de televisión por internet. Recuerden nuestra página www.asimplevista.com.mx informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Gracias.